En nuestro programa encontrarás una interesante base de profundización en los temas de teoría del delito y derecho procesal penal. Somos la única maestría en el país que contempla esos dos tipos de componentes de manera articulada en tu proceso de formación. Además, si eres egresado de nuestra especialización en procesal penal, podrás continuar tus estudios en tan solo un año para obtener el título de maestría, adicional al requisito de trabajo de grado. Te invitamos entonces a pertenecer a nuestro excelente programa que cuenta con reconocimiento por el Ministerio de Educación Nacional.